Música Hay varios cientos de kilómetros Puedo tú gozar de calor igual que un sol Y siento como un canto armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Música A varios cientos de kilómetros Fue un secreto que decido mi dolor Encuentro cuentas al teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo es perfecto Que no hay distancias grandes para nuestro amor 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 Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca cual es perfecto Tan cerca dividero Tan cerca como Francia Tan cerca증 Tan cerca même Tan cerca lease Tan cerca Tan cerca Tan cerca Gracias.